¡Hola, gente bonita! Os presento un álbum de recetas hermoso que ha hecho una alumna de Arte el Molí de Albón. Este es el álbum que ahora os lo enseñaremos con detalle y os voy a presentar a esta alumna que se llama Isabel, que aquí la tenemos, ella misma. Buenos días, este álbum está dedicado a mi hija Isabel, es un libro de recetas con mis recetas propias que voy a escribir encima y se lo dedico con todo mi amor. Muy bien, pues ahora os vamos, gracias Isabel, lo ha hecho muy y muy bien, ahora os vamos a enseñar el álbum, ella va moviendo, este es el álbum hermoso, es muy grande, un libro de recetas precioso, todo hecho a mano, abrimos el lazo primero, que veis que es un lazo hermoso, con muchas cintitas para que sea muy chavichic, veis, artesanía pura y mucho amor, sobre todo mucho amor. Abrimos la primera página y fijaros bien, ya con el detalle, tenemos un cierre de dos botoncitos hechos a manos también, es un cierre antiguo, con el hilo se va abriendo y aquí en la portada se ve una bolsillito que se abre, fijaros qué hermoso, los papeles no tienen desperdicio de lo hermosos que son, todos estos detalles los ha hecho Isabel, aquí tenemos a su hija, dedicado totalmente y falta rellenar de recetas, evidentemente, veis aquí ya sale una libretita, fijaros bien que hemos hecho forrada para aquí escribir pues diferentes recetas. En el bolsillo inicial ya tiene un pequeño blog para escribir, mirad qué bonito, esta es la primera página, las portadas por interior, veis cómo se cierra poco a poco, es como un 8, veis el hilo se va poniendo, todo esto es hecho a mano totalmente, ya lo voy repitiendo pero para que veáis lo bonito que es todo, fijaros bien, así queda. Venga, pasamos a la primera página, es una página hermosa llena de tarjetones, fijaros que cada uno de ellos se estira, veis, y aquí va a escribir las diferentes recetas, aquí veo que a lo mejor ya será una paella, porque se ve una paella aquí hermosa, seguramente es la receta de la paella, ¿verdad Isabel? Sí, es la receta de la paella de mamá. Aquí hay que escribir ahora a mano, las recetas de la mamá que van a pasar a sus hijas, sobre todo a esta hija, mirad, está por escribir pero os lo enseñamos, todo el trabajo hermoso, piensa que cada tarjeta de esta se ha cortado a mano, ha puesto sus sellitos, ha puesto las etiquetitas estas de estirar de arriba, fijaros, cada una es especial, con fotos evidentemente, hay fotos de ellas dos, por aquí, mirad, qué bonito, abrimos la siguiente página, bueno, entre medias también tiene esta pieza para poner más recetas, esto es como un bolsillito que forma cada página, que aquí tiene esta pestañita para estirar, abrimos otra página, fijaros que lleva lo mismo por detrás, todas las etiquetitas, por aquí, montón, 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 si las sacamos todas del todo, piensa que el dibujo de fondo, a ver, vamos a sacarlas todas para que las dejemos fuera, para que se vea, cada una tiene un tamaño y fijaros que nos forma un dibujo entero la página y luego esto va metido aquí en cada uno de ellos, veis, así de esta manera, súper trabajado pero precioso, mirad, cada una de ellas, veis, así, pero si las sacamos todas nos forman un dibujo hermoso, aquí en esta otra página se abre con un imán y forma la parte de arriba otra libretita, veis, todo hecho a mano, hemos hecho las páginas, todo, 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 para escribir muchas recetas con mucho amor, se cierra y se cierra el imán y se puede, también se puede sacar para llevarte las recetas donde quieras, aquí, hay un velcro detrás que podemos sacar la libretita aparte y cerramos con el imán, abrimos a este otro lado dentro, que también se abre con un imán y se abren dos ventanas grandes con un montón de etiquetitas más y este también, veis, todas decoradas, todas con sus detallitos, cuando se abre se ve la página entera también, es una hermosura, no lo siguiente, mirad también que cuando cerramos, aquí también se cierra con imán, se cierra la libretita y se cierra la pestaña, así, pasamos página y entre medias hay otra, se puede enfocar, veis, aquí entre medias vuelve a formar otra pestañita interior, y aquí siempre se pueden poner más y más hojitas para más recetas, y es que hay más que escribir, ya tiene mucha capacidad, pero más. Siguiente página, veis, tenemos otra vez las etiquetitas aquí de hermosas, que toda está llena, es muy completo este recetario, muy, muy, muy completo, una hermosura, ha trabajado mucho Isabel, con mucho amor, por eso hacemos este vídeo, porque se lo merece muchísimo, para que se vea y hay que compartir para daros ideas también, aquí tenemos, veis, buen provecho, como un bolsillito donde poner, mira, recetas con amor, veis, no le falta detalle, todo, etiquetitas con cosas, mirad, hoy me comeré la vida a mordisquitos, hay frases hermosas, que es de esta bonita colección, la colección de papeles, es de Paper for You, que es preciosa también, veis, abrimos otra vez, aquí siempre en medio tenemos el espacio para poner las recetas que se quieran, otra vez tenemos otra página de etiquetitas preciosas, y aquí al lado, otra vez tenemos, pues otro librito que hace lo mismo, tenemos el imán, para coger el libro y llevártelo, el otro imán de la parte de abajo que abre, abrimos también, veis, abrimos y tenemos otra página desplegable, llena, llena, llena de tarjetitas, que todas ellas, los dibujos son hermosos, cuando sacamos todas las etiquetas de dentro, nos forma el dibujo bonito, mirad, con lacitos, vamos a sacar para que se vea, mirad, veis, cuando están todas, se ven las hojas completas, aquí también, cada vez que sacamos todas, se ve completo, y cuando ponemos las etiquetas, pues se ven las etiquetas puestas, para poner todas nuestras rechetas, así de esta manera, cada una tiene un tamaño, la de más arriba es más larga, porque llega hasta abajo, y cada una va bajando el espacio, veis, así de esta manera, y la pequeñita, está aquí, aquí está, y aquí está de aquí, veis, así, cada una tiene un tamaño, en medio, volvemos a cerrar, a ver, cerramos, cerramos el imán de aquí, y cerramos la librecita también, con su imán, y aquí en medio, otra vez, tiene la pestaña, vas a tener mucho trabajo a rellenar esto de recetas, por supuesto, las recetas de la Isabel, mirad, aquí otro bolsillito lleno de tarjetitas hermosas, para volver a poder escribir muchas recetas, pensad que cada una de ellas, veis, aquí también se abre, todas se abren, hay muchas, muchas páginas bonitas, por detrás, veis, aquí puede escribir también, recetas más cortas, pues tiene bolsillos, y aquí, la idea de los bolsillos es que puede añadir siempre más, otra vez hay otra página con muchas etiquetitas, abrimos dentro, y aquí también tiene lo mismo, repite, es un álbum de tres estructuras, y cada, las tres estructuras se van, pues repitiendo, vale, aquí vuelve a empezar, pues ya la tercera y última, que hace lo mismo, hace el librito, es como para una poner pescados, la otra poner carnes, la otra poner postres, por ejemplo, o la organización que quiera, veis, hace lo mismo, otra vez, tres veces, para las diferentes recetas, súper completo este recetario, mirad qué bonito, veis, aquí lo mismo, hace el librito delante, esto se cierra, el librito está aquí, pasamos página, veis, y por aquí tiene la sección del del medio, también, sobre todo, que no nos olvidemos, y también el bolsillo lleno de etiquetitas hermosas, para rellenar todo, y al final, ya estamos en la portada, hay otra vez, otra vez, tenemos otro bolsillo bonito, con esta especie de cierre tan chulo, que nos encanta, mirad de esta manera, abrimos, abrimos, y tenemos otra libretita aquí, hermosa, forrada, para poner todo, y este es el bonito álbum, nos despedimos ya de todas vosotras, Isabel, ¿te quieres despedir? Hasta pronto, y venir a Arte en Muli del Bons, que se pasa fenomenal. Gracias Isabel, pues espero que os haya encantado este bonito álbum, recetario, hecho por Isabel, una alumna de Arte en Muli, muchas gracias, adiós. Ay, mira, nos hemos olvidado de enseñaros la bonita portada, mirad que esto de receta, se levanta, se pone así de pie, así, y sirve para poner cualquier tarjetita, la receta que vayas a hacer es como un atril, se pone aquí de pie, mirad qué preciosa portada, y que se puede poner aquí la tarjetita, para aguantar el menú que vayas a hacer en ese momento, ya lo puedes bajar, Isabel, que así ven, no está pegado con un imán, queda como portada, pero luego, y aquí en los laterales también, mirad qué bonito, que nos habíamos enseñado este detalle, mirad qué chulo, y por detrás también tenemos algo bonito, hay que mirarlo todo, mirad, el café con leche, pues esto, faltaba este pequeño detallín, que lo vierais todo, voy a darle a la foto, mirad qué bonito, vamos a darle la vuelta con el móvil para grabar bien, todo, mirad qué chulo, qué pasada del álbum, vale la pena, y si lo queréis hacer, ya sabéis, en Arte al Molí os enseñamos estas maravillas y muchísimo más, espero que os haya encantado como a nosotras, que nos encanta hacer manualidades, scrap y todo lo que sea creatividad con las manos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.